A la mujer peruana Fue mamá ojo en el incario Fue ya temario Que destacar Y mi caer en su calvario Quinto su baño Se va a volar No le toman y ha parado No se ha legado La libertad Doña Antonia Por enagado Un gran ejemplo de lealtad Doña Antonia Por enagado Un gran ejemplo de lealtad Que viva la mujer peruana Porque enganada Migratación A tu caer en un cacho verano No le salirá de corazón Por su talento y valentía O bizarría Es su virtud Y yo, patriótico a porfía Siempre soy orgullo de mi Perú Y yo, patriótico a porfía Siempre soy orgullo de mi Perú Arriba la mujer peruana En especial la de Tacna Arica y Tarapacá La mujer en el cautiverio De Tacna, Arica y Tarapacá Preferiría un cementerio Que dejará su patria Que dejará su patria humillar Y no a la mujer tan leña Su patriotismo y su gran valor Por mantenerse nuestra encequia Y defenderse del invasor Por mantenerse nuestra encequia Y defenderse del invasor Que viva la mujer peruana Porque enganada Migratación Por su talento y valentía Por su talento y valentía O bizarría De mi Perú Siempre soy orgullo De mi Perú